Están recordados los difuntos, todos nuestros difuntos y la gente estuvo muy contenta ayer. Entonces, estaba el Zócalo lleno de familias, la Alameda lo mismo, los panteones, todo, 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 muy mexicano. Bueno, estuvo el Zócalo lleno todo el día. También la exposición, los altares que se pusieron en Los Pinos, también llenos, concurridos. Y el reporte es que no hubo problema, lamentablemente se cayó un puente peatonal, Chimalhuacán.